¡Suscríbete al canal! Y a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Antes de empezar les recuerdo que tengo Instagram, Twitter, Facebook y TikTok para que vayan a seguirme. También hago streams en Twitch de martes a viernes a partir de las 8pm y sábados y domingos a partir de la 1pm hora de México. Entonces si les interesa ahí los espero. Y en el video de hoy les voy a contar algunas experiencias paranormales que me han mandado mis suscriptores. Si tú quieres mandar tu historia puedes mandarla a paranormalestia.gmail.com o puedes dejarla en mi grupo de Facebook o en mi Discord. Los links están en la descripción. Y bueno, vamos a empezar con las historias. La primera historia la mandó José y dice Creo que tengo el don de poder ver o conversar con cosas del más allá. Muchas personas me han recomendado buscar ayuda con profesionales sobre lo paranormal. Pero me da un poco de miedo saber si poseo el don. Cuando tenía aproximadamente 10 años, la hermana de mi abuelo llamada Alberta llegó de la ciudad de Ayacucho, provincia de Perú. Vino a mi casa a vivir por motivo de salud. Le habían detectado cáncer en el estómago. Y estaba en la última fase de su enfermedad. Por lo cual vivía en la sala de la casa. Pues ahí le pusieron una cama ya que no había mucho espacio en mi casa. Recuerdo que ella en los últimos días de vida se la llevaron al hospital por emergencia. Y mi tía Elizabeth y yo nos quedamos en casa. Estábamos sentados en el mueble de la sala solos. Cuando de pronto se escuchaban pasos en el segundo piso. Lo cual era imposible. No podía ser nadie de la familia. Ya que todos habían ido al hospital a ver a la tía abuela Alberta. Entonces empezamos a escuchar pasos en la escalera que bajaban. Y en eso veo a alguien sentarse en plena escalera en la parte superior. Y cuando volteo, pues era mi tía abuela Alberta que estaba mal. Me quedé pasmado y sorprendido. Y le dije a mi tía Elizabeth, ¿viste? Y ella me dijo, ¿qué? Aunque ella ya había escuchado los pasos, no vio la sombra sentada en la escalera. Le atiné a señalar hacia la sombra y ella también la vio y me dijo, Es mi tía Alberta. Ambos dijimos, creo que la tía ya falleció. Y de pronto, desapareció. Tuvimos un poco de miedo, pero igual nos persinamos y nos quedamos en casa. Pasó una hora y llegaron mis abuelos y tíos del hospital llorando. Indicando que mi tía había fallecido hace una hora. Bueno, nos quedó una experiencia que aún recordamos. Yo ahora tengo 30 años y mi tía Elizabeth 36 años. La siguiente historia la mandó Anaí y dice, Como te había comentado, yo suelo ver cosas, pero nunca había tenido la oportunidad de grabar. El video a continuación lo grabé el día de hoy, 4 de enero del 2021. Estaba sola en casa, escuchaba muchos ruidos como susurros, pasos, etc. Mi perrito estaba muy inquieto y me seguía por todas partes. En mi recámara, acostada en la cama, mientras estaba en el celular, veía de reojo una sombra negra. Se asomaba en el pasillo y en el marco de la puerta. Noté que era muy constante y empecé a grabar. En la puerta se puede ver la sombra ya mencionada. Se ve como de estar de pie baja al piso. Mi perrito lo notó. Quiero aclarar que en ese cuarto no duerme nadie. Sin embargo, hay mucha energía ahí. Pero sé que es algo que no quiere hacerme daño. Quiero pensar. La siguiente historia la mandó Azucena y dice Mi nombre es Azucena y soy de la Ciudad de México. Bueno, quiero compartirte una experiencia paranormal. Ya que en la madrugada del día de ayer, aproximadamente a las 2 de la mañana, se empezaron a escuchar unos lamentos de una mujer. No se alcanza a ver nada ya que estaban todas las luces apagadas. Pero el audio es claro y se va haciendo cada vez más fuerte. Vale, vale. La siguiente historia la mandó Emiliano y dice Soy de Acapulco Guerrero, tengo 13 años y a mi corta edad he vivido cosas paranormales Un día como cualquier otro me encontraba en mi casa solo Ya que siempre que llego de la secundaria no hay nadie en mi casa Mi mamá llegaba hasta las 5 de la tarde Recuerdo que estaba viendo la televisión pero ya me había aburrido Entonces la apagué Dejé el control enfrente de la tele, me fui a acostar a mi hamaca a ver mi teléfono De reojo observé una sombra de un hombre recargado en la puerta de mi casa Yo me paralicé ya que no había nadie conmigo La sombra se movió y pasó por el televisor Y este se encendió haciendo un ruido muy fuerte La sombra siguió moviéndose y se desvaneció pasando por detrás de mí La siguiente historia la mandó Facundo y dice Mi nombre es Facundo, soy modelo publicitario Nunca tuve Instagram y acabo de inaugurar uno Por lo anterior he estado tomando selfies Esta noche me he pegado el susto de mi vida No pudo haber sido una captura de mi propia mano Pese a la posición de mi brazo Nunca la puse en esa posición ni apreté antes el botón Te dejo la foto La siguiente historia la mandó Natalie y dice Hola Esti, mi experiencia paranormal fue cuando tenía más o menos 5 o 6 años Esto pasó en mi anterior casa Cuando en vacaciones de verano mi abuelita acostumbraba a quedarse en mi casa Ese verano mi prima se quedó también Bueno, una noche ya nos habíamos acostado todos Cuando mi abue se paró y me empezó a decir que me acostara Que ya era tarde Pero en eso mi prima le dijo que yo ya estaba acostada Y mi abue le respondió a mi prima que entonces quién era la niña que estaba al lado suyo Resulta que en mi casa anterior hubo un incendio y murió una familia y había una niña Llevamos a unas personas para que nos dijeran qué quería Y dijeron que la niña como me veía quería jugar conmigo y hacerme su amiga Una vez pude comprobar que sí estaba ahí Porque yo estaba en el cuarto de mi mamá que estaba enfrente del mío Volteo y veo que una muñeca de peluche que tenía en una repisa se movió y luego se cayó Obviamente me morí de miedo pero la levanté y pues ahí quedó Tiempo después esa muñeca se perdió La busqué pero nunca la encontré Aunque recogimos todo muy bien para mudarnos La siguiente historia la mandó Iridian y dice Todo comenzó aproximadamente hace dos años cuando en la parte de atrás de mi casa hicieron una construcción Y llegaron vecinos nuevos Todo estaba normal y no había nada raro Pasado un tiempo empecé a tener muchas pesadillas Y sentía que me veían por la ventana que daba hacia la casa de los nuevos vecinos Pero no le tomaba tanta importancia Hasta que un día vi a alguien parado ahí Rápido cerré la cortina porque me dio muchísimo miedo Ya que en esa parte estaba muy oscuro En fin, solo me sentía con miedo Siempre me duermo demasiado tarde porque me la paso viendo videos Pero algo había pasado ese día que decidí dormirme temprano Y recuerdo que fue aproximadamente a las 9 de la noche Empecé a sentir que alguien estaba sentado cerca de mis pies Entonces abrí los ojos y vi un bulto negro justamente ahí Sentí como alguien iba subiendo de la parte de abajo de mi cama hacia arriba Sentí una respiración cerca de mis oídos Entonces traté de hacer una cruz con mis manos Pero no pude Ya que cuando traté de persinarme no encontraba mi cara Todo era demasiado raro En ese momento sentí como alguien dejó caerse encima de mí Y yo no podía respirar Hasta que agarré mi medalla con un dije en forma de cruz Y sentí como ese peso que estaba encima de mí desapareció Recuerdo que mi mamá se levantó y fue corriendo hacia mí Porque yo estaba llorando y gritando Cuando ella llegó a verme, prendió la luz y vio que yo estaba sentada a la orilla de la cama Pero yo no tenía el valor de moverme Porque yo seguía viendo el bulto negro en frente de mí Mi mamá no lo veía y me decía que ahí no había nada Pasaron aproximadamente dos semanas de este suceso Y una amiga de mi mamá le dijo que me llevaran con una señora que tenía un don Para que me dijera qué era lo que estaba pasando Entonces la señora con la que me llevaron Dijo que a mí me habían encomendado a la Santa Muerte Y que habían sido los nuevos vecinos Porque ellos habían pedido algo a cambio de mí Realmente no sé si sea cierto o no Pero durante ese tiempo estuve teniendo muchas pesadillas Y me sentía observada Actualmente ya no hablo con los vecinos E hicimos una barda para evitar contacto con ellos Yo respeto mucho sus creencias Pero sinceramente me dio mucho miedo La siguiente historia la mandó Erika y dice Saludos desde Colombia Te quiero contar un poco de lo que sucede el 13 de noviembre de 1985 En Armero, Colombia El volcán nevado del Ruiz tuvo erupción Lo que hizo que más de 29.000 personas fallecieran bajo una avalancha Por eso todo el pueblo desapareció De hecho, el padre Juan Pablo lo declaró como campo santo Yo soy de un pueblo cercano Y siempre que cruzamos ese pueblo Se escuchan llantos y lamentos pidiendo ayuda Pero no tiene ni un habitante Solo se puede apreciar la ruina de lo sucedido El 10 de enero del 2019 Veníamos de un viaje de Bogotá Eran las 2 de la mañana Donde mucha gente comenta que a esa hora sucedió la tragedia Y se escuchaban lamentos y llantos de gente pidiendo auxilio Yo iba con mi mamá Ella no es de Colombia Por lo tanto paró el auto Ya que pensó que alguien estaba ahí Y necesitaba ayuda Y lo que sucedió fue aterrador Estábamos frente al hospital Y se escuchaban pasos y gritos Sentíamos como nos tocaban Las almas estaban pidiendo ayuda Escuchábamos mucho ruido Tuvimos tanto miedo Que corrimos al auto y nos subimos Íbamos en el auto Y veíamos como si fueran personas reales Pero no era así Cuando llegamos a mi casa le contamos a mi abuelo Y él nos explicó que según los expertos Cada noche las almas reviven lo sucedido Por eso piden ayuda Y muchos conductores en el trayecto de la noche No paran a nadie Ya que los demonios se disfrazan en esas personas Para causar daño Al poco tiempo crearon un documental del pueblo Donde en un árbol habita uno de los demonios más poderosos Que custodia agüeros o conjuros Que hicieron en esa época Te adjunto fotos para que puedas ver las cruces Están por todas partes Ya que las familias las ponían Donde creen que fallecieron sus seres queridos Y el hospital que solo quedó estable El segundo piso Cuando vengas a Colombia Te puedo enviar a los lugares más paranormales Para que los visites Me encantaría Espero muy pronto poder ir A todos los lugares que me han estado recomendando Pero bueno vamos a esperar A que todo lo de la pandemia se solucione Y después haremos ese tipo de planes Y la última historia es anónima Y dice Hola Esti Mi abuelita falleció hace poco tiempo Y esto nos ocurrió A algunos integrantes de la familia Te cuento Iniciamos con que a mi primo Se le apagaban las luces del carro Se le encendieron los limpia parabrisas Cuando nada que ver Aunque eso pudo haber sido cualquier cosa Llegando a la casa La primera noche que la velamos Yo vi una sombra que no caminaba Pasar al lado de la caja Donde se encontraba mi abue Cosa que obviamente no es nada normal Cuando amortajaron a mi abuelita Me llegó un olor como a rosas O algo parecido No fue un olor feo No había flores ni nada por el estilo Por lo mismo que fue lo luego Que llegó en la carroza Constantemente me llegaba ese mismo olor Después de cerrar la caja Como si alguien pasara Y dejara el olor en el aire O sea como si ella estuviera ahí Con nosotros caminando En la mañana siguiente Al parecer se veía Como que se escurrió El maquillaje de su boca Y a los dos minutos Se le secó Cosa que no creo que sea normal Al ir hacia el panteón Mi hermana nos contó Que mi abue le gritó Como cuando nos hablaba Para bajar a comer Y para terminar con esto Regresando a la casa De mi abuelita Después del entierro Mi sobrina Que tiene dos años Saludaba hacia el lugar Donde se encontraba la ropa Que le quitaron Del hospital Le pregunté Que a quien saludaba Y decía Mamá hola Días después En la casa de mi abue Estaba en el segundo piso Y escuché justo Como una voz De una chica joven Que me gritó Por mi primer nombre Me asusté Pero como estaba Con uno de mis primos No dije nada Para que él no se asustara Hasta que se levantó De la cama Se puso a mi lado Y me dijo Escuchaste que te gritaron Y pues no había nadie En el segundo piso Ni nada Y pues esas fueron Todas las historias Del video de hoy Muchísimas gracias A todos los que me cuentan Sus experiencias Espero que les haya gustado Mucho el video Si les gustó No olviden darle like Suscribirse dando click Al botón rojo Que está aquí abajito Y a la campanita Para que no se pierdan Ningún video nuevo Gracias por ver el video Les mando un beso enorme Y nos vemos En el próximo Bye Chau